Es momento de darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Estamos en el Living de Mejor de Mañana con Lisandro Bertín, artista pendozino. Bienvenido, Lisandro. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Gracias por venir. La invitación. Bueno, muy feliz de estar aquí con ustedes. Un placer recibirte. Un placer también acompañarte en el festejo de estos 15 años de carrera que vas a estar celebrando este viernes en el Independencia. Así es. Bueno, muy contento porque realmente es un camino andado que me ha regalado muchas satisfacciones, compartido con mucha gente. Y en esta tierra que siento como mía, yo vengo de Los Pagos de San Luis, pero ya hace 25 años que vivo aquí en Mendoza. Claro. Y esta tierra me ha regalado muchas satisfacciones. Bueno, ha sido un camino de aprendizaje muy importante y estoy muy agradecido, ¿no? Porque gran parte de esta pequeña carrera la he desarrollado aquí. ¿Qué pequeña carrera? Enorme carrera. Son 15 años. Pero para, 15 años quizás trabajando de manera profesional, si se quiere. Sí, sí, es así. Pero me imagino que toda una vida en la música. Bueno, desde muy chico la música forma parte de las ruedas de familia, los asados, las navidades, años nuevos, ¿no? Bajo el parral. Claro. Entonces, digamos que, bueno, en los primeros tiempos hemos compartido con mis hermanos, vengo de una familia grande, somos siete hermanos. Y, bueno, todos tocamos y cantamos. Se arma una peña. Se arman unas lindas farras que, bueno, yo no sé para qué se juntan, dicen, después no saben parar. Así que, bueno, primeramente, sí, me dediqué al mundo del teatro. Estuve en el teatro mucho tiempo. Es que tenés como ese carisma también. Yo conozco a varios personajes de esta casa, como el Julián Chávez, el Rodrigo Valdeano. Claro. Este, bueno, conozco a varios lindos memes, lindos personajes. Lindos personajes. El Tano Robles, que si bien no es actor, payaso es. No, no, pero el Tano, el año pasado presentabas la canción que hicimos, esa que está sonando. Sí, la que habían hecho. El Tano es el primer actor del videoclip. Claro, es un tema sobre la cuarentena que habían hecho. Claro, tal cual, tal cual. Así que, bueno, el Tano dotes de actor si los tiene. Tiene mucho, mira, bueno. Así que, bueno, después de andar algunos pasos por el mundo del teatro, digamos. Te encontraste con la música. Me encontré con la música, era una misión para mí, un desafío también. Me vine de San Luis con esa idea de estudiar teatro y música. Y, bueno, ahí hace unos 15 años surgió un poco más fuerte la idea de, de dedicarme de lleno a la música. Lo hice primeramente también con mis hermanos en esos primeros pasos. Pero, bueno, después cada uno de ellos eligió su camino, su vocación, siguió su oficio. Y, bueno, a mí me tocó este destino, ¿no? Te quedaste en la música. Me dejaron solo. Ellos dicen que yo hice la gran Jorge Rojas que me fui. Ah, claro. Pero no, ellos me dejaron solo, así que soy solista por accidente. Por accidente, me encantó. Lisandro, ¿cómo definirías estos 15 años? Porque, como decía Clary, es mucho tiempo y siendo artista y demás, hay que mantenerse en una carrera vigente tanto tiempo. ¿Cómo ha sido este camino? Bueno, ante todo me siento un privilegiado y un bendecido porque en una tierra como esta, como Argentina principalmente, sabemos lo difícil que es. Vos, Clarita, lo sabés. Encontrar espacios para mostrar lo que hace uno es tremendo. Y además sostenerse, ¿no? Sí. Así que creo que he sido un bendecido por la posibilidad de tener, digamos, de andar, de seguir, de no claudicar. Claro. De decir, bueno, cuando uno abraza un oficio, una vocación, más allá de la profesión, digamos, es lo que profesa, lo que quiere hacer y decir y defender. Muchas veces esos medios no se dan, el ámbito es muy hostil. Sí. Pero bueno, por eso digo que es una gran bendición para mí poder haber llevado adelante y poder estar, sostenerme en el tiempo, tener una familia. ¿Qué te parece? Vivir de la música con los tropiezos que significa, bueno, con una cuarentena de por medio, con tantas cosas, pero bueno. Así que aquí estamos, firme, lo defino como realmente eso, como un agradecimiento y, bueno, y una señal como para decir, tenemos que seguir, no vamos a claudicar, vamos a seguir porque creo que la música es, el arte es inevitable. Sin duda. La música es, justamente también en estos tiempos, ¿no? de tantas pedradas, digamos, de tantos tropiezos, de tanta desesperanza en muchas cosas, es un camino, un alivio para el alma, es una caricia para el alma y a nosotros, bueno, nos ha tocado también formar parte de eso, ¿no? Así que eso, podría decir eso de mis 15 años, en cambio. 15 años se merecen un gran festejo y la sala, el salón de fiestas, vamos a decir, va a ser el Teatro Independencia, qué lindo, bueno, con un show donde van a pasar por el escenario muchos amigos tuyos de la música, ¿cómo se viene? Bueno, es un recorrido, una síntesis de este camino, con un formato criollito, como me vio nacer, a puras guitarras, un formato con banda también, como he venido tocando hasta el momento, ¿no? ¿Cuántos músicos te acompañan, Lissan? Y en estas circunstancias somos 18 músicos en escena. ¡Wow! Muchísimo. ¡Eh, montón! No, lo que pasa es que es un gran desafío para estas circunstancias, he querido brindar una sorpresa para el público que nos sigue desde hace tiempo y para aquellos nuevos que se quieran sumar, vamos a presentar un formato donde tratamos de algún modo a nuestra canción por excelencia, que es la tonada, como una canción de amor, como una canción romántica, tratamos de rescatar y resaltar esas virtudes propias que tiene la canción y bueno, creemos que poniéndole algunos colores orquestales puede andar muy bien. Prácticamente una orquesta. Es una linda sorpresa para compartir con la gente y bueno, quienes vayan al teatro lo van a poder ver y bueno, después veremos qué pasa. Pero bueno, es un lindo desafío, mucha gente, muchos amigos, amigos invitados, así que una gran fiesta tenemos preparada para el viernes. Es espectacular. Lizán, queremos escucharte cantar, sabemos que tenemos todo preparado, así que un pequeño adelanto de con el que se van a encontrar el más 18 músicos en el Teatro Independencia este viernes. Pero muy bien. Se juntaron los compadres en rueda bajo la parra, entre charla y comentario afinaban las guitarras y como sin darse cuenta, ya tomaban vino en jarra, uy qué pena dijo armando salud que se armó la farra. Si me obligan yo les pago decía mi amigo el Tano, la Clarita junto a Lucas, no por ser condescendientes, bien a dúo les cantaban, tonadas a los presentes, imagínense la curda si pagaba tanta gente. Con la buena poesía de Antonio Esteban Agüero, esta farra no se acaba, con razón da un chorrillero, sentenciaba a Nicolino, entre empanadas y vino, a este rito tan sagrado, aunque quiera no le esquivo. Y ganándole al silencio cantaba Villavicencio, si estuviera yo entre medio de esa farra de talentos, les diría un sentimiento, aunque alguno me condene, estaban todos, estaba yo, habíamos unos nenes. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Fuimos parte de la canción! ¡Qué lindo! Bueno, gracias, gracias por visitarnos, por venir a compartir un ratito con nosotros en esta mañana. La invitación es para todos los mendocinos para que puedan sumarse a este gran festejo, 15 años de carrera de Lisandro Bertín, este concierto en el Teatro Independencia, este viernes a qué hora? 21 a 30 horas. Bien, perfecto. Ahí estamos viendo en pantalla. Entrada web. Entrada web, para que sea más fácil, la gente se ahorre el estacionamiento, no tiene que ir hasta ahí al teatro a comprarla. Y si no, de jueves hasta el viernes, en estas circunstancias, de 18 a 21 en Boletería del Teatro. Perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, está hecha la invitación, el aplauso. Por su espacio. Gracias. Gracias. Gracias.